¡No te pido perdón! 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 ¡Vamos de fiesta! ¡Voy a ver como el siguiente poquito dice! Una noche de... Tu bola, mancha tu imagen, me perdí, yo solo... ¡Esa es la historia! Una noche de copas, una noche en otra... ...es otros brazos y olvidé... Tu bola, mancha tu imagen, me perdí, yo solo... ¡Esa es la historia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!